Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, otro capítulo más Y estoy aquí en Liyue Que estamos haciendo la misión de Xiangling Hay que buscar ingredientes para una receta y tal Y bueno, se supone que tengo que darle al cazador una sopa Un cazador que nos hemos encontrado por ahí, que tenía frío Hay que darle una sopa Que yo no he hecho sopa ni nada, pero bueno No sé de dónde se la han sacado Vamos a pillar este cofre y nos vamos a darle la sopa al cazador Lluvia Tengo a Amber ahora mismo, porque he ido a probar una cosa, pero... Debería quitarla en breves La voy a dejar un poquito, que hace mucho que no la toco Tú te mueres ya, que no tienes vida A ver si con eso te mueres Uno menos Con Phil sí que os morís, eh Tú Muere Es que cada vez que voy a un sitio, me encuentro un cofre, macho Bueno, en este caso dos Pues mi idea es subir al nivel 15 en este nivel En este capítulo Y puedo desbloquear bastantes cosas en el nivel 15 ¿Lo subiré? No lo sé ¿Cómo que no es posible? Por... Esto es hierro normal, ¿no? Sí, pedazo de hierro Vale, y arriba había cosas de fuego Que se cargue la energía Sube, bicho Aquí está lo de fuego Creo que había más de uno, eh Para encender Eh, what Ah, es con esto, ¿no? A lo mejor Que explote y se encienda, o... Ya está Tiene que haber alguno más para encender Aquí está el otro Y me tiene que dar un cofre ¿Hay más para encender o qué? Creo que hay alguno más que encender ¿Dónde? No lo sé Uno, dos Como no se para el otro lado O más arriba o algo A ver Esto me va a dar un cofre seguro El bicho este Bicho, te sigo Eh, ahí hay uno que no está encendido No Tiene cooldown Vamos a meter a Umber En breves, eh A... A la caja Pokémon Trebor, Mora Vale Tenemos A ver si veo el otro Hay uno ahí Otro allí Y el otro dónde Son dos nada más, ¿no? Es que si esto me dejara encenderlo así Ah, que me deja Coño Pues antes no me ha dejado, eh Supongo que no estaría cargado al máximo Son dos, coño Pues si los he encendido antes No sé qué ha pasado Vale Más cosillas China por aquí Tanto me ha dejado, tío Estaba por abajo, eh Está por aquí, creo Allá abajo está Coño, que no tengo aguante Lo justo para no matarme Hola Te preguntarás de dónde he salido yo Pues te he metido a ti en el equipo Olaf, toma Una sopa que te he hecho Rica, rica Arigato Arigato también pa' ti ¿Qué ocurrió? ¿Estás así por una mierda jabali? Regisbit Ciro gigante No sé qué es Ah, un bicho gigante Que habrá que matar Hostia, ¿no será el árbol este gigante Que vi yo una vez, ¿no? De hielo Yo recuerdo que me encontré un árbol de esos una vez Y me fundió, eh No, no, no Paimon, vamos pa' allá La cerveza del pastel Esta es más oca, eh Me gusta Que sí, que sí Pero hay que meter a Amber, eh No puedo pegarme con el árbol ese Con Amber Deberías volver Venga, va Voy Voy, pero Bueno, primero vamos a Descongelar esto Me lo llevo Ajustes de equipo A ver si puedo subir al 15 Tengo unas ganas Amber fuera Chanlin pa' dentro Coño, ¿qué haces? No subas Es ahí dentro En el portal ese, ¿no? Me imagino ¿Le he matado? No Y me ha cogelado el cabrón No, este es otro, eh El otro estaba más muerto El otro tenía que palmar también Cofre A ver Chanlin hasta las ruinas Ingredientes faltantes Esto me va a dar Una mierda de estas Que ya tengo Hostia, 10.000 moras, eh Ni tan mal Vamos con estos No me he dicho Que equipo me recomendaban Ni nada, pero bueno O no me he fijado Que me lo dijera What? Ah, vale Digo, no carga Tú tranquila Paimon Esto no tiene nada de peligroso Joder, que mal apunto, tío Uy Perdón Ha sido sin querer Perdón Qué pesado lo de los escudos, tío No puedo darles Muere Para mí Vale, encendemos eso Y puerta abierto Y puerta abierta What? Ah, que va por tiempo Vale, pues otra vez Esto tiene pinta de tuyo, eh Bárbara Coño, que hay un toro de esos Eh, eh, eh No me pegues Seamos amigos Hay que pegar con esta Para el ulti Pero yo pensé que tenía que pegarme Con un árbol o algo Venga, va Venga, va No te veo Pero te pego Has muerto, ¿no? Sí, eso parece Yo no quería Pero has muerto Eh, falta algo, eh Faltan bichos Que si no ese cofre No se desbloquea ¿Quién coño? Ah, vale Que falta aquí uno, coño Pa' abajo Y muere Experiencia Esto hace algo, ¿no? Eso es decoración Y ya está ¿Cómo coño subo esto? A ver ¿Lo puedes derretir o algo? Sí Ya, ya No te flipes, oso Una vez ya vale Cargamos energía Un poquillo Y punto de Resurrección Hostia Voy a necesitar a Caella Y aquí no te deja, ¿no? Hostia Pues Como necesite a Caella Va a ser una putada Bueno ¿Podría estar el oso Pa' allá? No, no El oso se cae pa' abajo O Amber A ver Es jugársela mucho Tirarse No creo Necesitaría Amber Hostia Me he caído Le daba a saltar Sin querer A ver Eso hay que activarlo Pero no sé cómo Podría activarlo con Amber Simplemente Y no la tengo A ver Si tiro el oso pa' allá No, no Si el oso se cayera A ver si puedo hacer que el oso se caiga Se cae No llega, tío No llega el puto oso ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Buah Necesito a Amber Qué coñazo Voy a tener que salir Y volver a entrar A ver Salimos Y volvemos a entrar Espero no tener que volver a salir Porque me falte otro lugo ¿Dónde coño me he dejado? Vale, vale Está ahí al lado Pues vamos a poner a Amber A ver Quitamos a la china Ponemos a Amber Y lo mismo debería poner a Caella ¿Eh? Voy a quitar a Bárbara Y voy a poner a Caella Por si acaso Venga Coño, Caella está muerto Joder, ahora no puedo curarle Bueno, Caella no va a luchar ni nada Es simplemente Por si hay que congelar pinchos o algo A ver Te sigo Desafío Y empezar Están todos en el mismo nivel Obviamente hay algunos que tienen equipados mejores cosas Hacen más daño en combate Porque tienen mejor arma también Bueno, y me dan a Chaenlin, ¿sabes? Para probarla Pues hay que volver a matar a estos ¡Qué rápido, ¿no? Ha sido eso Os presento a Caella Mira que hostia reparte Coño, que Caella no tenía vida Mierda, que cagada Pues... Caella Para nada, ¿eh? Porque no puedo cambiarle ahora Así que más vale que no haya que usarle Corea, Corea Que bien me vendría el ulti de esta, macho Amber lo tiene Vamos, Amber, destrozale Que para pegarte con Amber así Te pego con Phil, ¿sabes? Dame cosas, dame cosas ¿Puedo romper esto así con Amber? Eh, what No me apunta el ratón ¿Y que se caiga? A ver si se cae y se pega una hostia Si, se cae pero no se quita una mierda Vale, vamos para arriba Por suerte no había avanzado mucho en la... En la ruina esta Uy, que digo, me caigo Si, me caigo, me caigo Punto de resurrección Y aquí con Amber Oye, te he dado, ¿eh? Vamos a darle desde aquí Ahí mejor ángulo Cuidado que puedo ir por tiempo Ahí está Esto es para Fields Aquí Fields se pone las botas Tenemos el ulti con la china Y con esta Que no me congeles, coño Lluve de hielo, ¿eh? Uf, casi me como alguno Zona peligrosa, ¿eh? No me quita mucho de daño Y los enemigos no son muy fuertes Porque dos, tres flechazos ya mueren Con esta, por lo menos Eh, what? No, he pillado a quien, he pillado Vamos a por la china Ulti y fuera Ulti me ha gastado, ¿eh? También hay que decirlo Pues si me dan a la china No sé por qué coño He tenido que coger a Amber Pero bueno A ver, vamos a hacerlo de otra forma ¿Soltamos eso ahí? Ya está, ¿no? Coño No me da tiempo, ¿eh? A ver, a ver Esto no me está dando tiempo ¿Por qué? Tengo que hacer el ataque cargado al máximo Si no lo hago cargado Podría usar un ulti aquí Un ulti El oso Tío, en serio No me da tiempo Pues ya no tengo ulti Tengo, a ver Ah, a lo mejor es con el ulti de la china Creo que es con el ulti de la china Esta Quita el coño Ponte en china Ahí sí, ¿no? Era con el ulti Y correcto Claro, que hijos de puta Me hacen gastar el ulti ahí Para no tener ulti aquí Ah, mira Puedo revivirlo Ese bicho ya me mató una vez No, pero no era este Era otro distinto Yo creo Pero parecido Coño, le destrozo con Amber Con Amber, eh Con Amber y el Y el ulti Joder, le he reventado Esto está loca Me va a encantar ¿Qué más hay? El jabalí Congelado ¿Y cómo coño Ha llegado aquí el jabalí? Pues si se ha extinguido No se caza aquí O sea, muy extinguido No está Crioperservación occidental Bueno, ok Y vas a matarlo, ¿no? Para hacer la receta Pues si vas a usar el carne De un jabalí Que está extinguido No sé de qué te sirve la receta Porque es una y no más Cinco protogemillas Ah, y aquí acaba el desafío Oye, el bicho este Le he cogido algo, ¿no? Flores para mí Tú también Te vienes conmigo Y por aquí parece Que no hay nada más Correcto ¿Eso qué es? Nada Pues venga, salimos A ver quién gana El concurso este de cocina Obviamente la china La otra lo mismo Te hace unas lentejas Y ya está Vale, tenemos que ir hacia Hostia 900 metros Viaje rápido Pero ya Agua clara Volvamos desde aquí Tenemos que ir al viñedo Si no me equivoco No, al viñedo no Bueno, no sé si el viñedo Estaba en agua clara Coño Le he dado a salir Sin querer Su puta madre Un segundito Gente Porque he minimizado Ahí está Puff, menos mal He minimizado Sin querer el juego Y antes me ha pasado Que he minimizado Y no podía volver a abrirlo Digo, lo mismo Tengo que hacer un corte O algo Me toca renderizar ya el vídeo Y putadón Porque yo Tal cual grabo Yo no edito Yo subo del tirón A ver, Olaf Esto es agua clara Esto es agua clara Sí Por enésima vez ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Será que? Este cazador también es un superviviente De hace 300 años Que lleva 300 años congelado Junto con el jabalí No me jodas Sí, sí, tiene sentido Estaba congelado con el jabalí Ya se lo quiere comer, ya verás Seguro que es un antepasado de este o algo Ya te lo digo yo Total abuelo No tan lejano No tan lejano Mojado, estoy mojada Soy Amber y estoy mojada ¿Dónde tengo que ir? Por aquí O sea, Amber la noto como que tiene menos aguante No sé si es cosa mía Habla con Shangri Aquí es Buenas tardes Vengo a cenar Yo estoy estornudando, eh Así que esperad Todavía no cocinéis Estamos listos para cocinar ¿Y tú? Si es fría Será mi asistente Esa tía, vale Me parece bien Yo soy la asistente de la tina ¿Puedo lo guardar? Muy bien A ver, a ver, a ver qué haces Mira, pero si perdemos No me eches la culpa, eh Bienvenidos a Masterchef No te preocupes Yo me haré cargo A ver ¿Qué tengo que hacer? Asistente, tal, tal Ah, vale, aquí A ver, Chanin, ¿qué te hago? De comida, eh No me voy a pillar más cosas Acabo de pillar un rábano Vale, creo que tengo todos los ingredientes Vale Lava los rábanos blancos en la orilla del estanque Voy, voy No sufra, chino Que ya voy Lavar A ver, rábanos lavados Eh, va por tiempo Acabo de ver los contadores No puedo echarle agua Con Caella Con Caella, tal vez Sigue ayudando, Chanin Ah, aquí Regular el fuego, ¿no? No, coño Regular el fuego Quita el medio, China Te has puesto en medio y la has liado A ver ¿Qué quiere, China? Paimo traduce ¿Qué tengo que hacer, tío? Me está poniendo nervioso Dale la brocheta de champiñones Y pollo deliciosa a Chanin A ver, China Deja de correr Me estás poniendo de los nervios Está lejos de ser perfecto Tal vez le falta un poco de Pero, ¿cómo la entiendes? Yo no entiendo una mierda, eh Ya os lo digo Aumentar su sabor Ahí está brillando algo A ver, ¿qué podemos? A ver, ¿qué podemos? A ver, ¿qué podemos? Investigar Patata Encuentro un ingrediente Que concuerde con la descripción Tenemos algo por aquí Recogemos mermelada Vamos a hacer azúcar Mucho azúcar Harina Salchichas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, tío? Va ganando Chanlin, eh Ah, tengo que hablar con ella Toma ingredientes No sé ¿Qué te doy? ¿Una mariposa? Te voy a dar una mariposa Tengo una Me da un poco de pena dártela ¿Pero que te sirva? Sí No tengo otra cosa Paimon Lo siento Sí, porque estoy haciendo yo Todo el trabajo Tú no haces una mierda Y Paimon menos Oye, ah, vale Este está medio muerto, eh Pregúntale a Chanlin Si puedes ayudarla En algo más ¡Ahㅎ, ah, cierto! Has que hagasse completo Has que comprarlo! ¿Hay que pagarme? Sí, bueno, tú puedes preparar una mierda Con mucha pasión, ¿sabes? Sigue siendo una mierda Mira, cállate ya, pesad A ver, ¿qué tenemos que hacer? Un rollito de Jade delicioso ¿Me darán la receta? Eh, tenemos aquí Para aprender una Y rollito de Jade Lo aprendemos también ¿Qué se necesita para el rollito de Jade? Tostada, albóndigas, pollo, rollito de Jade Ah, me ha dado los ingredientes ¿Qué hace? Aumenta el ataque y la probabilidad de crítico ¿Y esto que también lo he aprendido? Más o menos lo mismo, ¿no? Hostia, ¿eh? Es difícil este Perfecto A veces es más pequeñita la barra Vale, a ver qué podemos cocinar Ya que estamos Ah, pensé que esto era lo que tenía Esto es lo que puedo cocinar, ¿no? Vamos a hacer una ensalada Perfecto 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 Si luego yo toda esta mierda ni la uso Pero bueno Es por ir subiendo habilidad 4 de 10 Joder, siempre le doy ahí 6 de 10 7 de 10 7 de 10 Ya no puedo hacer más Carne frita Venga, vamos a hacer una carne frita Perfecto Perfecto también Más perfecto aún Con esto ya debería subirle, ¿no? De habilidad Más tría 5 Carne... Vale, esto ya está autodesbloqueado ¿Y este tiene autodesbloqueado? No, no Carne de mora Confirmar Perfecto Ya que estoy así Gasto ingredientes también Y... Quito peso, ¿no? De... De tanta mierda Aunque lo mismo esto luego pesa más Pero bueno Vale, esto ya está Venga, ahí ya Con eso vale, ¿eh? Con eso vale Que si no... Changlin He hecho varios Puedo darle el perfecto, ¿no? A ver Habla con Draft Espera el resultado ¿Habrá ganado? ¿Dónde está Draft? Estaba por aquí, ¿no? ¿Está aquí? No lo ve Ahí está, coño ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Hombre, se merece más ganar Changlin, ¿eh? La otra no ha hecho una mierda Esta se ha arriesgado y ha hecho cosas Es un banquete exquisito No esperaba comer platos tan deliciosos La ganadora es... La ganadora es... Changlin ¿Un filete nada más? Pues sí que te lo has currado tú, macho Ya está No, 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 no. ¿Cómo se hace que nunca? Con la idea de que la carne ya ha sido en el mundo. ¡Ah! ¿Que ya lo he usado? ¿Que se hace? ¡Tengo todo lo que ha usado! ¡¿Esto es decir?! ¡Es una copia de unos cientos de millones de muras! ¡A ver, si tienes que venderle un montón de gritos! ¡Dale! Para mí no enterrarme, sería suficientemente que aprendí. Hahaha, así es que le gustó. No se trata de sus cosas. No, es verdad. Ya hemos terminado la戦 batalla. Quédense a vosotros. Lo hicimos mucho. Me gustaría tener lo que le guste. Ah, esta madre... Ah, te ganará, no me diga. Me da, pero .. Pero si estás ganando un gusto, sea esto, está bien. Yo aquí no veo platos, ¿eh? Así que no sé de qué cojones estés hablando Y tú, Charlin No digas que está delicioso su plato Cuando tiene los brazos cruzados, tío Que no estás comiendo nada Bueno, ahora están en rollo peloteo Uno a otro, ¿sabes? Yo he ganado, pero tú eres muy buena Yo he perdido Pero bueno, lo he intentado, tal tal Es tan delicioso que estoy a punto de llorar Es tan delicioso que estoy a punto de llorar ¿Es verdad? Pero, ¿cómo vas a hacer mal? No puedes. Sí. Pero, ¿qué es lo que me gusta? No puedes usar más de otros alimentos. Es el objetivo de los clientes, ¿verdad? Gracias. Shanglin seguramente No creo que sea una despedida Tiene pinta de que me va a mandar A hacer alguna mierda más Y me he quedado a nada De subir al 15 Vamos a hacer una cosa antes de cerrar Quitar a Amber, poner a la china Quitar a Caella, poner a Bárbara Guardar cambios Vale, ¿cómo vamos? A nada 40 puntos, básicamente Bueno, 45 45 puntos y rango 15 Así que para el siguiente subiré No quiero hablar con... Bueno, vamos a hablar con esta, pero a ver si nos enrolla No quería hablar con ella Por si tarda mucho, pero bueno Tengo que darle las gracias No sé qué habría hecho sin su ayuda ¿Qué piensas hacer ahora? Bueno, pues haz lo que quieras Yo estoy a lo mío, ¿eh? Así que no me manden más cosas Vale, pues si te encuentro Te saludo y me piro Poco más, ¿eh? Yo es que tengo muchos dones, Changlin Tú todavía no me conoces bien Pero yo, vamos Estoy lleno de dones Juanmin, te espero un plato caliente ¿Vale? Trato hecho Venga, te piras ya Pues hasta luego, Changlin Venga No se ha enrollado mucho Viaje gastronómico Subimos al rango 15 60 protogemas Ya podemos ascender Armas, personajes Artefactos Supongo que también, ¿no? Y bueno Pues creo que hay misiones diarias O algo así No sé si es a partir del nivel 15 Las diarias Misión de Arconte Legendaria De encargo Y De mundo Sé que hay una forma De hacer las misiones diarias Y también creo que te daba acceso A una especie de Pase de batalla O algo así 128 No tenemos para Para una tirada Pero creo que para el siguiente Sí puede haber para una tirada Bueno, gente Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!